Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Si busca empleo en Nicaragua hay más de 10 plazas vacantes en la jerarquía del Poder Judicial. Según la presidenta magistrada Albalus Ramos, es el lugar más desmoralizador con el mejor clima laboral. No necesita saber nada de leyes, solamente adular y rendir culto a la pareja dictatorial, faltar a la ética, a valores y principios, acatar y ejecutar cualquier crimen ordenado en el Carmen. Si cumple con estos requisitos, podría convertirse hasta en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Personas interesadas deberán escribir al correo notengodignidad arroba cómplicesdelaimpunidad.com Un momento. Estos últimos requisitos sí los cumplían algunos funcionarios y secretarios políticos del FSLN de los más de 900 despedidos en dos semanas. Esto confirma lo que dicen los refranes en Fuera de Broma. A todo cerdo le llega la chayo. El verdugo de los verdugos, el comisionado en retiro Horacio Rocha, llevó la chayotina purgatoria al Poder Judicial para hacer rodar las cabezas de magistrados, jueces, directores y administradores. Algunos fueron despachados a sus casas sin liquidación y otros con boletos exprés al chipote. Eso es ilegal, dijo la magistrada presidenta defenistrada y ultrajada de la Corte Albalus Ramos. Un poquito, nada más, compañera, le dijo su amigo responsable de centenares de despidos, Marvin Aguilar. La magistrada presidenta y demás cómplices despedidos recibieron una dosis de su propia medicina, mientras los secretarios políticos del FSLN y las granjas de troles en el Poder Judicial saturaron las solicitudes del sitio web del Parol Humanitario para emprender un repliegue táctico revolucionario al imperio. La purga ordenada por Rosario Murillo de verdad está poniendo a prueba el espíritu revolucionario de sus funcionarios humillados. Algunos ya pasaron por eso y otros probablemente que se resisten a creer que la chayotina llegará a sus puertas. Aunque como lo adelantamos en Fuera de Broma, algunos ya la ven venir y quieren llevar simplemente una cepillada adelante, digo, un pie adelante. Gracias también a usted, vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, por respaldarnos siempre en todas nuestras gestiones. Aunque en el Poder Judicial hemos visto caer cepilladas públicas más arrastradas. Como dice la compañera Rosario Murillo, nuestra vicepresidenta, muy puntual lo dice, nosotros vamos venciendo el odio con el amor. De ese sol que no declina, como dice ella, qué bonito lo que lo dice. Mi respeto y mi saludo para mi vicepresidenta del pueblo, constitucional. No importa cuántos se esfuercen, aunque ella les ofrezca un catamalón picante y también la tajada con queso más grande, para la compañera siempre serán y los tratarán como unos pobres diablos. Esta semana Daniel Ortega reapareció en cadena nacional de radio y televisión para demostrar una vez más sus dotes lingüísticos. En el llamado, en el llamado, a ver, esto está en inglés, yo al inglés no le entro, nunca le quise ingresar al inglés. A ver, para aclarar el asunto, el bachi realmente nunca quiso entrarle a nada que fuera a estudiar, siempre le atrajo la extorsión, la violencia y el robo. ¿Tú no ves? No, no veo. No veo. Dice... Chiquito. Cinco. Ah, no, está en español. Está en español, sí. Lo que pasa es que la letra está mucho más pequeña ahí. Al menos sirve de entretenimiento para los miembros de la juventud sandinista. Lo malo es que para algunos es una inspiración. Como para Luis Andino, el eterno presidente de UNEN que nunca se graduó de la universidad, nombrado esta semana como embajador de Nicaragua ante el gobierno de Burkina Faso en África. ¿Para qué estudios? Si lo único que necesitan decir es... El presidente del Nicaragua se llama comandante Daniel Ortega y es el presidente de nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Pero veamos qué tiene que decir Daniel Ortega sobre la gran barrida y humillaciones a sus propios cuadros sandinistas en el Poder Judicial. Responsable de este plan macabro, el que está al frente de este plan criminal, es el imperialismo norteamericano. ¿En serio? El momento en que el primer ministro de Israel se está debilitando. Ah, el influencer global está hablando de la guerra entre el ejército de Israel contra el movimiento terrorista de Hamas. Lo que pasa en el Poder Judicial de ahora en adelante estará siempre en inglés para el comandante. Y había grandes marchas por medidas tiránicas que había tomado él ahí en Israel. ¿Seguro que está hablando de Israel? Eso me suena muy familiar. Sin tomar en cuenta al pueblo. Y el pueblo israelí está marchando en las calles condenándolo a él, pidiendo su renuncia. Definitivamente, si algo estudió y sacó maestrías, es en el cinismo. Ah, y en la construcción de relatos conspirativos. ¿Por qué lograron entrar los guerrilleros? ¿De quién? Los guerrilleros del movimiento de Hamas. ¿Cómo lograron entrar? Pues debería de preguntarle al ayatolá Ali Kamenei, que ha financiado a las fuerzas de Hamas. Si se suponía que Israel era una fortaleza, que ahí no entraba nadie. Ortega finalmente se alineó con las fuerzas terroristas de Hamas a quienes llamó guerrilleros y acusó a Estados Unidos de dejarlos ingresar a territorio israelí. Sin lugar a dudas, sus relatos conspirativos son iguales a su manera de leer sus libros. A ver, esto está en inglés. Yo al inglés no le entro. Ah, no. Está en español. Pero veamos qué tiene que decir su políglota intérprete en el chingaste con la compañera Rosario. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé qué tan buenas sean para los trabajadores del Poder Judicial, pero los verbos que declamó son de su vulgar vocabulario favorito. Diablos, demonios, vampiros, chupa sangre. Dejando a un lado el chingaste de lo menos importante, las granjas de troles del FSLN nos recordaron que el comandante estuvo de cumpleaños este fin de semana. No sé qué tan feliz puede ser el cumpleaños de alguien que sabe que la mayoría de un país exige su renuncia y que debe pasar recluido en su búnker desconfiando de su propia sombra, cargando la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad. Pero no seremos aguafiestas. Para alguien, sí es un ajeno feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Porque en las matemáticas de la edad, un año más realmente es un año menos. No, en verdad, sí es. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Les invitamos a darle like a este video y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Si lo hacen, podrían ganarse un... Una catamalón picante. Y también... La tajada con queso más grande. Recuerde que en esta semana y confidencial, la sátira se queda. Ya dejen de joder. Ya dejen de joder.